Mi deseo para la Universidad del 2015 es conservar el ambiente y el paisaje. Deseo gozar por muchísimos años más del privilegio que es trabajar para la Universidad Nacional, mi segundo hogar. Yo para el año 2015 le deseo a la Universidad Nacional que tenga autonomía, equidad y respeto. Mi deseo para la Universidad en el 2015 es que se siga desarrollando en infraestructura. Mi deseo para la Universidad en el 2015 es seguir siendo un universo. Mi deseo para la Universidad Nacional en el 2015 es mayor compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de nuestros deberes. Mi deseo para la Universidad Nacional de 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 la Universidad Nacional